Bienvenidos al resumen dominical del dictamen online, en la información local el grupo de damas solidarias en acción por Tlacotalpan festejó hoy la tradicional popada en honor a san miguelito patrono de la cuenca del papaloapan mismo que tuvo su onomástico el 29 de septiembre y que aún continúan celebrando con fe presentes estuvieron las damas carmelita valenzuela de rojas yuya aguirre y pilar pérez de aguirre mismas que promueven la recaudación de fondos para restaurar el teatro nezahualcoyotl en su natal Tlacotalpan en los próximos días el comité de superación ciudadana de boca del río dará a conocer el nombre de la persona condecorada con el premio al mérito ciudadano por sus buenas conductas morales entre la sociedad así lo declaró el director de educación del ayuntamiento de boca del río e integrante de este comité ciudadano carlos rodríguez pitalúa quien mencionó que en esta contienda fue bastante compleja la participación pues había múltiples personajes que contaban con los valores del bien ser y el bien hacer entre otros el presidente del foro de licenciados en derecho de veracruz boca del río y medellín vicente octavio pozos marín enfatizó que la recién aprobada reforma laboral es meramente beneficiable para los patrones más que para el obrero de la misma forma destacó que al ejecutarse esta ley el patrón podrá ejercer su voluntad sobre si paga o no al trabajador su indemnización por despido pues de entrar en un juicio éste podrá demorarse los años que sean posibles sin que la cantidad se incremente pues sólo se hará credor al 2% mensual sobre intereses el centro cultural la carazana se convirtió en sede del cuarto congreso holístico donde terapeutas de múltiples disciplinas de curación alternativa tanto para el cuerpo como para el espíritu dieron sus servicios gratuitos la angelóloga ari salinas coordinadora de este congreso informó que en los salones de la tarazana se reunieron más de 30 terapeutas quienes dieron a conocer diversas formas de curación nosotros estamos para compartir en amor este día somos terapeutas de distintas salas de distintas áreas de distintas centros y bueno el que viene enfrentado es la demanda del sistema que es el que nos invita a participar a los que somos independientes y bueno pues somos más de 30 terapeutas la secretaría de protección civil informó que el frente frío número 4 ingresó esta madrugada al noreste del golfo de méxico y será durante la noche cuando cruce el sur de la entidad por lo que a su paso generará aumento de nublados con lluvias que en algunas zonas podrían ser fuertes y estar acompañadas de actividad eléctrica en información nacional el presidente felipe calderón aseguró que al seguir el ideal del general jose maría morelos y pavón su administración ha luchado sin descanso y con denuedo en defender la libertad la propiedad la integridad y la vida frente a cualquier amenaza la comisión federal de electricidad deberá entregar la lista del personal que elaboraba en la extinta luz y fuerza del centro y que contrató de 2009 a abril del 2012 la información solicitada por un particular deberá incluir nombre puesto salario grado máximo de estudios horario antigüedad fecha de contratación tipo de contrato y motivos de la contratación de cada trabajador en el senado de la república quedó listo el grupo de senadores que discutirá de manera formal la minuta de la iniciativa preferente en materia laboral enviada por el presidente de la república felipe calderón una vez que la cámara de diputados la aprobó la madrugada de este sábado en información internacional el presidente hugo chávez afirmó este domingo que estaba dispuesto a retomar las relaciones con eeuu y dijo que de ser estadounidense votaría por el mandatario barack obama en los comicios de noviembre al menos 35 personas murieron hoy y más de 90 resultaron heridas en una cadena de atentados y ataques armados en distintos puntos de irak principalmente en bagdad informó a efe una fuente del ministerio del interior iraquí entre las víctimas 25 perecieron en los atentados perpetrados en el centro de la capital y sus alrededores donde se registraron a sí mismo la mayoría de los heridos con un total de 59 un sismo de 7.3 grados en la escala abierta de richter sacudió hoy a poco más de 11 departamentos del sur y suroeste de colombia sin que hasta el momento se tengan reportes de víctimas humanas aunque sí sobre algunos daños en viviendas de un caserío en información financiera el sector privado reconoció que calcular el número de empleos formales que se podrían generar con la aprobación de la reforma y estimar su efecto en el producto interno bruto es muy difícil el centro de estudios económicos del sector privado considera que el planteamiento de metas y su cumplimiento no ha sido realmente un común denominador en el país por lo que evaluar el desempeño de todos los agentes económicos no es tan fácil en información deportiva la selección de japón arrasó en 29 minutos con las ilusiones del representativo mexicano de calificar a la segunda ronda de la copa del mundo de fútbol femenil sub 17 azerbaián 2012 al conseguir en ese lapso cinco de los goles en su triunfo 9 a 0 en espectáculos josé luis villarreal integrante del grupo bronco y conocido popularmente como choche falleció este domingo a causa de una enfermedad que lo mantenía alejado de los escenarios misma que amigos y familiares no han especificado la noticia se dio a conocer mediante las cuentas de las redes sociales de sus ex compañeros del gigante de américa quienes expresaron sus condolencias a la familia del músico en ciencia y tecnología la extinción digital acecha a la mayoría de las 80 lenguas europeas que se hablan en el continente por el escaso nivel de soporte tecnológico con el que cuentan para hacer operativas en la red según apunta un estudio los expertos en tecnologías lingüísticas concluyen el estudio que un total de 21 de las 30 lenguas analizadas se sitúan en la categoría más baja según la cual el soporte tecnológico es débil o inexistente en información cultural el premio nobel de literatura de áfrica gul shoyinka escritor poeta y dramaturgo nigeriano engalanará la segunda edición del live festival jalapa con lectura de poesía en la sesión las preguntas hay 25 en conversación con peter florence esto ha sido todo por hoy les recordamos que nos siguen las redes sociales y en la próxima edición de las noticias aquí en el dictamen online y y y y y y y